Buenos días. A ti. A tu belleza tan particular. A esa manera tuya de mirar. A tus mentiras y a tu gran verba. Tu verba. A ti. A lo que fuiste y lo que será. A tus secretas y intimidad. A tu pasado soñador. A tu presente junto a mí. A la vida, al amor. A la noche, al calor. A ese niño que es tu, yo y mío. A ese sol que vendrá y nos despejará. A esa flor que seremos tú y yo. A mí. A mí lo juro que eres solo tú. A mis silencios, a mi ingratitud. A mis presiones, a mi mal humor. A la vida, al amor, a la noche, al calor. A ese niño que es tuyo. A mí mío. A ese sol que vendrá y nos despejará. A esa flor que seremos tú y yo. Tú y yo. A mí lo juro que somos algo más que tú y yo. Somos patados. Somos patados. Somos por pasar. Sobre esta tierra que nos enseñó cómo amar. Tú y yo. Que somos dos y somos un millón. Somos reproches. Somos entero. Somos la guerra. Somos paz. Por ti, por mí, por los demás. A la vida, al amor. A la noche, al calor. A ese niño que es tuyo y mío. A ese sol que vendrá y nos despejará. A esa flor que seremos tú y yo. A ti. A tu belleza tan particular. A esa manera tuya de mirar. A tus mentiras y a tu gran verdad. Tu verdad. Muchas gracias.